Tengo el alma oscura y la carne podría Puntos de sutura y la piel de escocía No estoy reventando, pero podría Solo el psicótico entiende esta algarabía Mala mi hermano en la piel, mala suerte Están comiendo de mis manos, siendo flojo y fuerte Nunca descanso, no me paro si las ganas vuelven Respeto a lo que siempre hice desde adolescente El mal existe y el diablo se lleva dentro Me di cuenta hace tiempo, no quise estar contento No me pongas en contexto, si lo hiciste lo has hecho Te corto la cabeza en mis testos de un tajo diestro El tiempo es siniestro, dame la razón No me la quites por favor, de toda la vida cabezón Justiciero sin justicia dentro de mi prisión No sé quién me encerró y el alcaide es un cabrón Huesos y roña, cero músculo y cero carantoña Fuck them as moñas en las sombras como moria Mi música en la inopia, conspirador como gobria Mi destino forjado por las moiras, hambre y gloria Vivo en primavera, las hojas caen al suelo Vivo entre hienas, entre carroñeros Roban las tripas, roban los huesos Comen las coneas, devoran los sesos Cierro los ojos y veo gritos, sangre y golpes Un martillo en tu cabeza, no recuerdas tu nombre Una sierra que te corta el brazo desde el hombro Cero droga, el dolor se acepta solo Me voy a partir la camisa como camarón All in en el blackjack, en mi condición Tira la toalla, no sirvo, no lo intentes Solo en la batalla, pa' partirme los dientes Cierro los ojos Cierro Jet Cierro High